Culmina esta importante Feria Expos Futuro. Estuvimos en Medellín promocionando nuestro destino Casanare. Gracias a todos los participantes, gracias a todas las personas interesadas en viajar a Casanare. Este evento fue maravilloso e importante y estos son los eventos que necesitamos para promocionar a Casanare. Para que propios estos turistas, estas personas que viven aquí en Medellín, los países que son enamorados de nuestro hermoso Llano, los visitantes, todas las personas que vayan a Casanare. Los esperamos allá con la puerta abierta. Gracias a Medellín por atendernos y por ser tan importante para nosotros.